Para nosotros es un honor poder firmar un acuerdo, hay un programa que todos conocemos, recientemente la Presidenta de la Nación entregó la computadora a un millón, es un programa de enseñanza uno a uno, es una computadora, una netbook, más precisamente por cada alumno de la Escuela Secundaria Pública Argentina, forma parte de un conjunto de políticas que son de una nueva generación, que son derechos universales para todos los chicos de la Escuela Secundaria Pública Argentina y que implican un paso importante en lo que significa la inclusión digital, el solo hecho de tener una netbook para nosotros es quien la recibe alguien que tenía o que no tenía computadora en la mayoría de los casos, es poderlo incluir digitalmente en un mundo en donde avanza el conocimiento y la tecnología en ese sentido y también significa una oportunidad para que en la escuela, sobre todo en la Escuela Secundaria Pública Argentina, tengamos la oportunidad de ir mejorando paulatinamente y aportando un granito de arena para aportar a la calidad educativa. Tenemos una gran oportunidad, me parece que hay desafíos y bueno, yo simplemente humildemente le solicito que nos pongamos a trabajar, como lo hemos hecho en otras áreas, como lo hemos hecho muy bien, como hemos sido ejemplo. Hemos hecho un montón de cosas, creo que Diego Bossio se refirió a algunas y quedaron otros montos más que venimos trabajando y haciendo, realmente coincidiendo en las políticas de buena gana, buena voluntad, cada uno desde su lugar viendo cómo podemos colaborar en el proyecto de país, en este modelo que está claramente enfocado mirando a nuestra sociedad y a las necesidades, en nuestro aspecto, especialmente en lo que hace a la educación y preocupados todos por lo mismo y digo, ¿cuánto más fáciles son las cosas cuando estamos todos trabajando juntos? Yo sé que algunos a veces critican que trabajemos juntos, pero bueno, si las críticas son porque trabajamos juntos y hacemos la cosa de cara a la sociedad y para estar mejor cada día todos, especialmente en lo que nosotros consideramos que es algo fundamental, que es la educación, bienvenida a las críticas. Gracias por ver el video.